... ¡Qué hernizo! Salud Gracias. Bueno amigos, este es el potejo funnel de quien envíos a fue Francisco Javier Zelaya, acompañado de su equipo, en homenaje, en el último adiós, como amigo, como hermano, quien fue Francisco Javier Zelaya. Bueno amigos, este es el potejo funnel de quien envíos a fue Francisco Javier Zelaya, acompañado de sus amigos, su equipo, San Judas Tadeo. Hoy le dan último adiós al amigo, al hermano, quien fue Francisco Javier Zelaya Salmerón. Bueno amigos, así es, en último adiós le dan el último paseo, sus amigos, el equipo donde él jugaba, conocidamente como San Judas Tadeo. Así es, esto es lo que es el potejo funnel de quien envíos fue el joven Francisco Javier Zelaya Salmerón, quien ha partido el día hacia un lugar donde hay alegría. En estos momentos, sus amigos le brindan el último adiós, recorriéndolo en el paseo donde él disfrutó con ellos su tiempo. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por nombre del Espíritu. Santé aquí la extranjera, que nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. En estos momentos, su cortejo funnel se dirige al cementerio general de la ciudad de Pasaquina, acompañado de familiares y amistades y también brindándoles su último homenaje como amigo, como jugador, que fue Francisco Javier Zelaya Salmerón. Hoy, aquellos seres, sus amigos, serán su último adiós. No los vemos, no los tocamos, sin embargo, están en medio de nosotros. A cada uno han puesto un ángel de la guardia. Y nos viene a cuidar de cada uno de nosotros. Así es, hoy ha partido un joven muy importante de esta comunidad del tal Petate. Un joven que fue humilde, honesto, quien se ganó el respeto de sus amigos y amistades, en el cual pues hoy le dan su último adiós a Javier Zelaya Salmerón. ¡Gracias! 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 Salmerón 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 Queremos unirnos en adoración, queremos adorarte junto a ellos, porque tú, Señor, eres el único digno de ser adorado. Bendecimos a las manos y a las mujeres, cada vez su presencia, y el hermoso Señor, que no eres adorado el mundo de esa mujer, y a las mujeres, y a las mujeres, y a las mujeres, y a las mujeres, y a las mujeres. Gracias. Un saludo a Nueva York, Long Island. ¡El mar! ¡ lito! Yelo. ¡Gracias! 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 Bueno, así es amigos. Hacemos ingreso a la ciudad de Pasaquina. En estos momentos, el cortejo funeral y quien en vida fue el joven Javier Amaya Palmerón Amuel. Acompañado de familiares y amistades en el último adiós se conducen al cementerio general de esta ciudad de Pasaquina. En estos momentos, en el que le brindan el adiós al amigo al hermano al tío al sobrino quien en vida fue Francisco Javier Amaya Salmerón Salmerón Un silencio nh Fieles volando en el este lugar, en medio de la incienza encima del altar, sintiendo y amando en toda mi vida. Fieles volando en el este lugar, en medio de la incienza encima del altar, y en medio de la incienza encima del altar. Así es amigos, este es el cortejo cúnero de Quinenvida Jove, el joven Francisco Javier Amaya Salmerón, acompañado de amistades y familiares. Hoy, amigos, le brindan el último adiós en estos precisos momentos, ya estaremos a punto de hacer ingreso al cementerio general de esta ciudad de Paso Chino. Así es amigos, en estos precisos momentos, acompañado de familiares y amistades, brindándole el último adiós al amigo, al hermano, al primo, al sobrino, quien fue Javier Celaya Salmerón, quien ha partido hacia un lugar donde todos tendremos que ir. a la ciudad de Paso Chino del Salvador, al centro de la Tierra de P timbre, y también con la ciudad de Paso Chino del Salvador, para la ciudad de Paso Chino del Salvador, así es amigos ya en estos precisos momentos brindarán el último adiós al amigo quien fue en vida así es francisco javier celaya salmero hace ingresos ya su cortejo una vez al cementerio en general acompañado de amigos familiares el último adiós al amigo al hermano el brindón el sobrino el sobrino Gracias.